Construcción de las máquinas algébricas Presentadas sus concepciones teóricas y los primeros modelos de demostración en París y Burdeos, Torres Quevedo dedica los años 1896 a 1900 a estudiar, perfeccionar, concebir detalladamente sus máquinas y construir alguna. Y en febrero de 1900 presenta en la Academia de Ciencias de París la memoria Machine Calculaire, en la que, en síntesis, el inventor español plantea la cuestión general, ¿podrá construirse una fórmula cualquiera? El report preparado por Desprez, Poincaré y Apel para la Academia concluirá reconociendo que don Leonardo había dado una solución teórica general y completa del problema de la construcción de relaciones algébricas y trascendentes mediante máquinas. Reconocían, además, que había construido efectivamente máquinas de manera cómoda para la resolución de algunos tipos de ecuaciones algebraicas que se presentan frecuentemente en las aplicaciones. Tres órganos esenciales, concebidos teóricamente y construidos de manera práctica, componen las máquinas algébricas, el generador de cantidades, o aritmóforo, el generador de monomios, o tren epicicloidal, y el generador de sumas, o husillos sin fin, el órgano fundamental que permite calcular el logaritmo de la suma como suma de logaritmos resolviendo el problema de su representación mecánica. En la cima del reconocimiento internacional, al comenzar el siglo XX, la etapa de dedicación intelectual de Torres Quevedo a las máquinas analógicas, de hecho, concluiría con su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, del 19 de mayo de 1901. Supuso el colofón de su pensamiento científico en el ámbito de las máquinas algébricas y se publicaría en 1902 en Lovaina, Bélgica, traducido al francés en la Review de Cuestion Cientifiqués. La máquina algébrica de tecnología mecánica, efectiva para resolver ecuaciones de grado 8, cuya solución teórica presentó en estos trabajos de 1900-1901, no se pudo realizar entonces. Según su hijo y colaborador, Gonzalo Torres Quevedo, comenzó a construirse en 1910 y se concluyó en torno a 1914, cuando el sabio español había pasado a desarrollar su automática con máquinas de demostración, ajedercista, aritmómetro, construidas con una nueva tecnología electromecánica. ¡Gracias!